y pues aquí le seguimos grabando esta carrera de jubilados de pemex sección 10 y 23 viene el coach el amigo y si liderando el amigo ricardo apunta a borne o profe como jaime vamos vamos se puede amor ha sido vamos si se puede y seguimos llevándole kilómetro a kilómetro se viene dando de latigazos estos jubilados y ricardo sigue liderando la carrera vamos vamos estamos aquí reunidos en el campo del cocal vamos hermano y le llevamos vueltas y vueltas vuelta tras vuelta vamos rené vamos vamos nuestro como Horacio y parece que se la va a llevar el amigo ricardo sigue liderando la punta y pues aquí está la gente caminando y apoyando a sus a sus familiares a sus esposos y bueno le llevamos kilómetro a kilómetros vienen dándose de latigazos estos muchachos jubilados de pemex de la sección 10 y 23 que padre que hayan organizado esta carrera de convivencia vamos si se puede vamos vamos y pues aquí le llevamos kilómetro a kilómetro aquí viene el amigo Horacio vamos Horacio vamos 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 y aquí viene el profe Aquino este amigazo que no deja de correr vamos vamos si se puede y el amigo Ricardo sigue liderando y seguimos llevándole a los pormenores de esta gran carrera de 3 kilómetros camina o trota con los amigos petroleros de la sección 10 y 23 jubilados dándose presencia para convivir en esta en este día en este deporte muy padre el running y se la lleva el amigo Ricardo y se la llevó el amigo Ricardo primer lugar ya quedó ya quedó ya vamos 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 segundo lugar señor Jaime tercer lugar viene el amigo Horacio tercer lugar y cuarto lugar aquí están los familiares apoyando algunos corredores le falta una vuelta todavía pero siguen dándose de latigazos y aquí viene el amigo René y el profe Aquino faltándole una vuelta este igual ya y sigue llegando a los competidores amigos jubilados bueno le seguimos grabando llevándole los pormenores de esta gran carrera de los compañeros jubilados de Pemex de la sección 10 y sección 23 y sigue llegando aquí viene el profe Aquino vamos profe vamos vamos si se pudo si se pudo y si se pudo ahí te voy una eso uno agachado deportista agachado para que salga el todo agachado para que entre todo eso ahí estamos una dos tres una dos tres y pues aquí todas las todas las personas que apoyaron para que se llevara a cabo esta gran carrera de jubilados petroleros ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!